¡Largaron el premio Miss Ojea! Parte muy retrasado del competidor número 6 a tiempo que van en busca de la vanguardia al 4, el 3. Abierto viene ganando terreno rápidamente en busca de los punteros el competidor número 7. En la cuarta ubicación mira avanzando el 5, haz por dentro el 2 y Abierto no viene haciendo el número 10. Este viene precediendo al 9 y al 12. Los competidores abandonaron el opuesto con lucha en la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro lo hace el 3, a su costado anterior corre el 7. En la tercera ubicación mira avanzando el 4, por dentro no viene haciendo el competidor número 2, Abierto corre el número 5A, más atrás el 9 y desde el fondo lo hace Abierto el 10. Enfrentan los 700 metros, continúa la lucha en la delantera. Por dentro el 3, Abierto el 7, más abierto la carga del 4. Por dentro el 2, Abierto el 5A, por dentro el 9, más atrás el 10, luego el 12, hace el ingreso al tiro derecho final. Por dentro lo viene haciendo el número 3, seguido por el 7, Abierto el 4, la carga abierta del número 5A. Por dentro se trata de filtrarse el competidor número 9, descuentan los competidores. Los últimos 300 metros de carrera continúa la lucha en la delantera, dominando el 4, por dentro queda el número 7, avanza rápidamente el 5A. En la cuarta ubicación viene atropellando el número 9, más abierto el 10, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 5A en la delantera, seguido por el 7, abierto el 9, más abierto el 10, últimos 50 metros por el disco con el número 5A en la vanguardia. Pocos metros se impone el número 5A, clara zona, ventajas, abierto, atropella el 10, por dentro el 7, cuarto el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias!